Así es de que dentro de los planes, de los proyectos, del proyecto que se está presentando en la Cámara Baja, allí en la Ciudad de México, pues tendrá que traer todas esas condiciones, todas esas condiciones, y bueno, en su momento, que se tengan, que veamos qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto se le va a invertir, cómo van a apoyar a los alcaldes para que esto suceda, en ese mismo momento, pues daremos nosotros, o tendré que dar yo, una opinión más precisa, más apegada a lo que realmente se refiere y se desea, dentro de la propuesta de que haya mando único y que las propuestas municipales pasen a los estados.